Santi Hernández y David Vargas, entrenadores del Senior Femenino. Empezamos por el míster, por el primer entrenador, por Santi. Bueno, ya sí que se puede decir prácticamente que el objetivo está conseguido en una temporada que ha sido prácticamente de ensueño. Buenas tardes, Miki. Bueno, pues la verdad es que no nos imaginábamos cómo hemos acabado la temporada, de cómo empezamos. Y muy orgulloso de todo el equipo, de todas las chicas. Bueno, es verdad que la segunda vuelta no ha sido lo mejor que queríamos. Pero la verdad es que hemos competido, hemos quedado ahí en esa posición. Nos falta todavía un partido por disputar e iremos con todo a intentar sacar esos tres puntos. Además, David, tú que has estado tanto en el Senior Masculino como el Femenino, a este equipo desde luego que no le ha faltado el hambre y desde luego que se ha asemejado en ese sentido al equipo más veterano de nuestro club. Completamente. Ha sido un equipo novel porque se ha hecho nuevo, pero vamos, el rendimiento ha sido espectacular. Nadie se esperaba que fuesen a rendir tan bien. Y más que el rendimiento, sobre todo han hecho una familia y una piña muy rápido. Que ha derivado en lo que han hecho. Y Alex e Ilo, en ese sentido, Santi, sobre todo ha destacado el papel de las veteranas de este club en un equipo que era prácticamente novato, pero que no se ha notado nada. Efectivamente. Sí, es cierto que hay las chicas que hemos fichado veteranas a dar consistencia al equipo, puesto que teníamos chicas cuando empezamos muy jóvenes. Y entre las chicas jóvenes y la veteranía, al final se ha hecho un equipo competitivo y de ahí hemos sacado este rendimiento a las chicas. ¿Cómo ha sido ese espíritu de superación dentro del equipo, David? Dentro de esa juventud y de ese novel, ese aspecto novel del que empezaban en el mes de septiembre, ¿cómo han conseguido competir con canteras que tienen mucha tradición en el fútbol madrileño? Pues sobre todo de organización por ilusión. Sí, ilusión, compañerismo y un empuje de unas con otras completamente fuera de lo normal. Porque una empujaba a la otra, la otra contagiaba al resto y ha deparado en este rendimiento que ha sido, vamos, asombroso. Y para acabar, Santi, un mensaje para la afición que ha apoyado al señor femenino en su primer año en la categoría. Pues desde luego, darle las gracias a todos, a toda esta afición de que nos ha seguido partido a partido. Bueno, mismamente este último partido ha sido increíble con toda la afición porque necesitamos estos tres puntos. Y qué voy a decir, que nos vemos al año que viene si Dios quiere y que estemos aquí con más afluencia de gente. Y les deseo lo mejor y buen verano. ¿El tuyo, David? Lo mismo, agradecer porque ha sido asombroso también. La verdad que las familias, canteras, ha volcado en la directiva. Ha sido, vamos, para ensalzarlo en lo más alto, agradecérselo muchísimo. Que disfruten el verano, que la temporada que viene, si es posible, pues es preferente. Que nos animen un poquito más, que se lo merecen las chicas y el club. Pues muchas gracias, chicos. Enhorabuena por la temporada y suerte para esta última jornada. Gracias a ti, Miki. Gracias, Miki. Venga, buenas noches. Gracias. Gracias.